Bueno chicos, estamos en Falva Y me van escoltando con el coche Por ahí delante Que yo no puedo vivir de esta manera Yo tengo una pena en el corazón Que quema, quema Que quema, quema Que quema, quema, quema ¡Ah, esto de acá! ¡Ah, esto de acá! ¡Ah, esto de acá! ¡Ah, esto de acá!